Baby, Mario Battle, Magic Boy Extraño tu aroma en la cama, desde que dejas cuando entras y sales Donde quedaron los besos y todos los planes No se si vivir o morir, me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero que se venga encima de mí Mi libertad no la quiero, tampoco la vida es soltero Yo lo que quiero es que quieras lo mismo que todos queremos Tener una cuenta de banco con mi hijito y muchos ceros Hacer el amor a diario y de paso gastar el dinero Si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un falsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un falsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Sin ti yo no me vuelvo a enamorar, no sé ni qué pensar Ya sé por qué todo me sale mal Ventí diciéndote que era leal, siento un amor real Le pido a Dios me pueda perdonar No, quiero que te vayas, vamos a intentarlo Porque no salvamos nuestra relación Si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un falsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un falsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé ¡Vaya un paro! ¡Vaya un paro! ¡Vaya un paro! Me extrañé tu aroma en la cama De ese que dejas cuando entras y sales Donde quedaron los peces y todos los planes No sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero que se venga encima de mí Mi libertad no la quiero, tampoco la vida soltero Yo lo que quiero es que quiera lo mismo que todos queremos Tener una cuenta de banco, colegito y muchos ceros Hacer el amor a diario y de paso gastar el dinero Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un falsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un falsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un falsante Yo sé que en el amor soy un falsante Yo sé que en el amor soy un falsante